No me decías que me quería, no me decías que me quería, también decías que me adoraba, también decías que me adoraba y resultó que era mentira porque con otro me engañaba y resultó que era mentira porque con otro me engañaba. Entonces Julia déjame ya, entonces Julia déjame ya, nuestros amores pena serán, pensar que por todo como un niño te brindaba mi cariño. Ya sé muy bien que estás dichosa, ya sé muy bien que estás dichosa, porque otro tienes a tu lado, porque otro tienes a tu lado, pero ese amor es triste rosa que ha florecido de sojado, pero ese amor es triste rosa que ha florecido de sojado. Si eres destino y seas muy feliz, la manda otro lejos de mí, pero sabrás que amor profundo sin mí no vayas en el mundo. Entonces Julia déjame ya, entonces Julia déjame ya, nuestros amores pena serán, pero sabrás que amor profundo sin mí no vayas en el mundo. Gracias. 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 Gracias.